Mezclas exclusivas, DJ Marcelo Nortela DJ Diego Fernández ¡Cheujé! ¡Cautina por favor! ¡Cautina! He creído, olvidado el pasado y aún no he encontrado en tus ojos amor Ese fuego que hoy vive en mi alma y no logra apagarse He creído, olvidado el pasado y aún no he encontrado en tus ojos amor Ese fuego que hoy vive en mi alma y no logra apagarse Desde aquel día inesperado en que te robé un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Desde aquel día inesperado en que te robé un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Dime qué es lo que ha pasado porque te has robado a mi corazón Que dejaste beber el veneno de este loco amor Dime qué es lo que ha pasado porque te has robado a mi corazón Que dejaste beber el veneno de este loco amor Desde aquel día inesperado en que te robé un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Desde aquel día inesperado en que te robé un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Desde aquel día inesperado en que te robé un beso de amor Desde aquel día inesperado en que te robé un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Dime qué es lo que ha pasado porque te has robado a mi corazón Que dejaste beber el veneno de este loco amor Dime qué es lo que ha pasado porque te has robado a mi corazón Que dejaste beber el veneno de este loco amor Desde aquel día inesperado en que te robé un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Desde aquel día inesperado en que te robé un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón ¡Gracias! 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 A DJ Marcelo Rutela Mezcla directa DJ Diego Fernández Ahora que estoy solo No importa nada Solo una patada Solo una patada Solo una patada Es lo que me diste Cuando yo te amaba Con todita mi alma Ya no quiero nada Ya no quiero nada Ya no quiero nada Ya No siento nada De tu amor Ya estoy cansado Fui Solo un estorbo En tu vivir Me has engañado Ahora vienes fresca Como si de nada Te hubiera importado Solo una patada Solo una patada Solo una patada Te regreso a todo Lo que tu me hiciste Por enamorado Ya no quiero nada Ya no quiero nada Ya no quiero nada Ya no siento nada De tu amor Ya estoy cansado Ya estoy cansado Ya estoy cansado Fui Solo un estorbo En tu vivir Me has engañado Ahora que me acuerdo Siempre te portaste Muy desobligada Siempre me engañabas Siempre me engañabas Siempre me engañabas Pero me conformo Porque al fin de cuentas Yo no pierdo nada Lo que te has ganado Lo que te has ganado Es solo una patada Solo una patada Lo que te has ganado Es solo una patada Solo una patada Lo que te has ganado Es solo una patada Solo una patada Los mejores hits junto a DJ Marcelo Rodela Tropicales de la mano del DJ number one Diego Fernández Todo este tiempo callado escuchando una a una Todas las excusas que me has inventado Después de golpear mi corazón Una con una fueron enfermando a este amor que ya ves Hoy está agonizando y la cura no está en tus palabras Entiéndelo Prometes a cambio de que me quede dar vida otra vez A este amor que se muere Y estuve buscando justo antes de hablarte Más te juro que no encontré Un solo motivo para seguirte amando Un solo motivo para estar a tu lado Y hacerme la idea que nunca me hiciste sufrir Un solo motivo fuera de tus palabras que pudiera apagar Todas mis lágrimas pero fue en vano Tú no sientes nada por mí Prometes a cambio de que me quede Dar vida otra vez Dar vida otra vez a este amor que hoy se muere Tú no sientes nada por mí Un solo motivo para seguirte amando Un solo motivo para estar a tu lado Y hacerme la idea que nunca me hiciste sufrir Un solo motivo fuera de tus palabras que pudiera apagar Todas mis lágrimas pero fue en vano Tú no sientes nada por mí Los mejores hits Junto a DJ Marcelo Rodela Mezcla directa Abrace tu cuerpo Abrace tu cuerpo Buscarse tu mente Los viejos momentos Un amor como el mío Nunca encontrarás Un amor como el mío Nunca encontrarás Un amor como el mío Un amor como el mío Un amor como el mío Nunca encontrarás Un amor como el mío Tomas tu maleta, te marchas de casa en tu bicicleta Con tu enojo al hombro cuando cucharás Y un amor como el nuestro nunca encontrarás Y un amor como el mío nunca encontrarás No me llames olvido porque volverás Yo jamás Si por unas palabras tomas tu maleta, te marchas de casa en tu bicicleta Con tu enojo al hombro cuando cucharás Y un amor como el nuestro nunca encontrarás No te encontrarás No te encontrarás Na 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 Los mejores hits junto a DJ Marcelo Rondela Aquí y ahora Toda la música Todo el sonido de Diego Fernández DJ ¿Dónde quedó El verano Aquel que nos Unió ¿Dónde se fue? Yo no lo sé Si aún mi amor Sigue por ti Viviendo Hasta mañana Te sabré esperar Dime tú ¿Qué lugar? Es que la fuerza De un amor Ahora sí Sabré luchar Siempre a pesar de todo Hasta mañana Te sabré esperar Junto a ti Quiero estar Escríbete y te lo explico Perdóname Perdóname Te lo explico Hasta mañana Hasta mañana Dime Hasta mañana Mi amor Mi amor ¿Dónde quedó Nuestro sueño Aquel que se fue? ¿Dónde se fue? Yo no lo sé Yo no lo sé Yo no lo sé A pesar de todo A pesar de todo Hasta mañana Te sabré Esperar Junto a ti Junto a ti Junto a ti Quiero estar Escríbete y te lo explico Perdóname Perdóname Pero suplico Hasta mañana Dime Hasta mañana Mi amor Estás escuchando A DJ Marcelo Rotella Diego Fernández DJ 100% Música Galaride 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 Piscatungaita Quiere decir Vaya saber Qué cosa Eso fue lo que pidió Colón En su entrevista Con la reina hermosa Galaride Piscatungaita Y al otro día Hubo cada velas Galaride Ella pita el re Pero él parece No la pela Galaride Piscatungaita Alguien me dijo Quiere concepción Me quedé una noche A cuidarla Y amaneció Cantando esta canción Tum, tum, tum Piscatungaita Piscatungalaride Piscatungaitinga Galaribet, es que tu gaita Parece que fue la presa de moda Allá en la China antes del amor Y no hay lugar ni para hacer el yoga Galaribet, es que tu gaita Canta conmigo muñequita mía Galaribet quiere decir amor Y Pizcatunga que vas a ser mía Tum, tum, es que tu gaita Pizcatunga, laribet, es que tu gaitinga Ay, we, 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 we Pizcatunga, laribet, es que tu gaitinga Tum, tum, es que tu gaita Pizcatunga, laribet, es que tu gaitinga Ay, we, 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 de Pizcatunga, laribet, es que tu gaitinga Estás escuchando a DJ Marcelo Rotella Diego Fernández DJ 100% Música Ayer vi tu foto en sociales Ahí me enteré con detalles Ahí me enteré con detalles El día y la hora De tu matrimonio Estoy que me llevan Todos los demonios Ayer vi tu foto en sociales Ahí me enteré con detalles Se ven muy contentos Están abrazados Y yo no lo niego Me siento enojado Me están matando los celos ¿Por qué te siento ajena? ¿Por qué me hiciste a un lado? Pensé que ya no te amaba Pero estaba equivocado Me están matando los celos ¿Por qué me hiciste a un lado? ¿Por qué te siento ajena? Estás en brazos de otro Y me destroza esta pena Ayer vi tu foto en sociales Ahí me enteré con detalles Ahí me enteré con detalles ¿Por qué te siento ajena? Me están matando los celos ¿Por qué te siento ajena? 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 Estás en brazos de otro Y me destroza esta pena Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amor desesperado, amor, amor que en sueños van, a visitar tu cuerpo que hoy en otro lecho está. Amor desesperado, amor digno de compasión, amor que se antepone a mi razón. Amor desesperado, que siento yo por ti, amor que hasta la tumba llevaré dentro de mí. Amor desesperado, que un día me va a matar, amor si no te veo regresar. Amor desesperado, amor. Amor que en sueños van, a visitar tu cuerpo que hoy en otro lecho está. Amor que va pegado como ven el corazón, amor que se antepone a mi razón. Amor desesperado, que siento yo por ti. Amor que hasta la tumba llevaré dentro de mí. Amor desesperado, que un día me va a matar, amor si no te veo regresar. Amor desesperado, que un día me va a matar, amor si no te veo regresar. Música Mi buen corazón Mi buen corazón, yo quiero saber por qué, te vuelves a enamorar, si siempre te han hecho mal. Mi buen corazón, tú eres mi perdición, me arrastras siempre al dolor, me matas en cada amor. Siempre te palpitas, yo comienzo a temblar, sé que voy a llorar y tengo miedo. Dime corazón, dime corazón, si te hieren cada vez, por qué te entregas. Música Penas, siempre penas, siempre penas. Me encontré en el amor y su amargo sabor, aún me desvelas. Creo, corazón, que es mejor para los dos que ya no quieras. Música Mi buen corazón, ayúdame por favor, no me hagas decir que sí, si quiero decir que no. Música Siempre que palpitas, yo comienzo a temblar, sé que voy a llorar y tengo miedo. Dime corazón, dime corazón, si te hieren cada vez, por qué te entregas. Música Penas, siempre penas, siempre penas. Música Encontré en el amor y su amargo sabor, aún me desvelas. Creo, corazón, que es mejor para los dos que ya no quieras. Música Enamórate de mí, amame como te amo, quiéreme, abrázame, ven a mí no tengas miedo. Música Es sincero, es cariño verdadero. Música Música Enamórate de mí, amame como te amo, déjame llegar a ti. Música Seré en tu vida el primero, de tu mano caminar. Música Música Eres lo que yo más quiero, enamórate de mí, quiéreme como te quiero, pues mi amor por ti es sincero, es cariño verdadero. Música 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 Música